El Hospital Alejandro Dávila Bolaños presentó los resultados de la primera jornada de cirugías cardiotorácicas pediátrica que por primera vez en Nicaragua se llevó a cabo con diferentes procedimientos quirúrgicos de alta complejidad en la que se realizaron unas 180 cirugías. Esta se realizó en conjunto con la organización World Health Kiber. Hemos dado ya por concluida esta jornada en donde se realizaron cirugías complejas de alta resolución, de alta complejidad y procedimientos cardíacos a través de técnicas mínimamente invasivas. Se realizaron un total de 12 cirugías y en lo que llevamos en el desarrollo del programa de cirugía cardíaca hemos realizado más de 180 cirugías y más de 200 procedimientos cardiológicos intervencionistas, sobre todo en la parte de enfermedades congénitas del corazón. En esta ocasión tenemos la visita del presidente de la organización internacional World Health Caregivers, que es una organización que está comprometida con brindar salud en lo que es la parte de cirugías cardíacas a nivel mundial. En general varían los costos, pero son cirugías de alto costo. Generalmente esto anda alrededor en el precio internacional entre los 60.000 y 90.000 dólares. Durante la jornada se realizaron técnicas mínimamente invasivas y que por primera vez se realizaron en el país. En esta jornada fueron distintos tipos de pacientes, pacientes que tenían aperturas dentro del corazón, pacientes que tenían un solo ventrículo, o sea la mitad del corazón y que el rango fue de simples, que no existen verdaderamente simples a verdaderamente complejas cirugías del corazón. Asimismo se entregaron reconocimiento a los integrantes de la organización World Health Noticias 12, Darlen Tellez